Eres tan descarado, pero trae el bisexuelo. Vamos a pasar. ¿Otro? Eres descarado. Vamos a pasar. Eres descarado. Es interesante tu definición del bisexualismo. Vamos a hablar de ello en algún momento del caso. ¿Ok? ¿Para qué hablaste? ¿Qué lo hablaste cuando hablaste? ¿Ves? Nadie lo entiende. ¿Qué van cuando hablaste? Oye. ¿Cuál es? ¿Cuál es?